En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay una historia que dice que el laico, hace unos años, hace muchos años, comparados con la longitud de una vida humana, por decir algo 50, 60 años, era el que tenía tres deberes en la iglesia. En inglés decían, pay, pray, and obey. Es decir, pagar, ayudar con su dinero, orar, y obedecer. Parece que la manera como se miraba mayormente al laico hace unos cuantos años era esa. Si usted es laico, si usted no es monje, religioso, religiosa, sacerdote, quiere decir que los compromisos suyos son esos. Ayude con su dinero, ayude con su oración, y haga caso en lo que se le diga. Esa era la vida del laico. Las cosas han cambiado sustancialmente, en general yo creo que para bien, a medida que se ha ido descubriendo que la presencia de los cristianos en el mundo es una vocación. Entonces la primera palabra clave aquí es, ser laico es una vocación. Por supuesto asociamos la palabra laico ante todo con las religiosas o con los sacerdotes. Pero si lo pensamos bien, y eso sí que se nota en nuestra época, vivir de una manera coherente, fecunda y generosa como laicos, indica que debe haber toda una formación y que va a haber un combate continuo. Con la diferencia de que una religiosa recibe mucha preparación, aspirantado, postulantado, noviciado, juniorado, son palabras típicas en la formación de las religiosas. Un seminarista recibe mucha formación, típicamente tiene un año propedéutico, filosofía, teología. En cambio, ¿quién se preocupa del itinerario del laico? ¿Cómo debe formarse el laico? Para dar la pelea. El concilio Vaticano II, especialmente en la constitución Lumen Gentium, que se escribe Gentium, en Lumen Gentium habla dos cosas muy importantes que son, digamos, fruto de la obra profética de grandes santos del siglo XX. Uno, recordarnos a todos la vocación universal a la santidad. Es decir, el hecho de que no estés en un convento, no significa que tu vida está marcada por la mediocridad. Vocación universal a la santidad. Y en concreto, con respecto a los laicos, el concilio Vaticano II nos dijo algo muy importante. El laico tiene el llamado de hacer presente el reinado de Cristo en las realidades de este mundo. reinado de Cristo en las realidades de este mundo. ¿Y cuáles son las realidades de este mundo? Pues básicamente las que terminan con la muerte. ¿Y eso qué es? Pues la literatura, la ciencia, el arte, el deporte, el derecho, la ciencia, o ya la dije, la técnica. En todas esas realidades, que son realidades de este mundo y que ciertamente terminarán con la hora de la muerte, es necesario hacer presente ya el reinado de Jesucristo. Entonces, es necesario, ciertamente, prepararse. Pero cuando uno piensa en lo que es el seminarista o en lo que es la religiosa, repito, ya hay un camino que está claro. Cada vez más estos temas se plantean en retiros espirituales, en movimientos eclesiales, como nosotros estamos tratando de hacer también aquí en Familia Espiritual. Entonces, lo que vamos a plantear aquí es un itinerario. Las grandes etapas, las hemos llamado etapas típicas del compromiso laical. Todo el esquema nuestro está en el tablero. Las tres palabras que más se destacan son las tres grandes etapas. Primero, descubrir, que es como un despertar. Descubrir una serie de cosas, y aquí está una lista, descubrir. Luego, de ese descubrimiento, construir. Las cosas no están hechas. No se puede pensar en ayudar en el triunfo del reinado de Cristo en este mundo. No se puede pensar en el reinado de Cristo en el mundo, si Cristo primero no reina y si no construye su reinado en nosotros. Entonces, la segunda etapa es construir. Y la tercera etapa es perfeccionar, llegar a plenitud. Sí que me ha costado trabajo esa palabra, y quizás hay alguna mejor. Perfeccionar, llevar a tope, llevar a plenitud, llevar a su conclusión, llevar a su mejor desarrollo. Entonces, el laico que avanza en su vida cristiana, que empieza a tomarla en serio, usualmente vive esas tres etapas. Es decir, descubrir, construir y perfeccionar. Todo empieza con el descubrir. Descubrir, descubrir qué. Descubrir el pecado. Descubrir el propio pecado. Para esto sirven muchísimo los retiros espirituales. Para esto sirven los retiros de cristiandad. Para esto sirven los retiros de vida cristiana. Para esto sirven los retiros de Emaús. Para esto sirven las catequesis del camino neocatecomenal. Es necesario descubrir algunas de estas cosas. ¿Qué es lo que es un retiro de esos? O un retiro querigmático. ¿Qué es? Es una manera de introducir una pausa en la vida. Es una manera de decirle a los hombres y mujeres que participan en esas actividades, de decirles, pare, pare un momento. ¿Para qué? Para que descubra. ¿Usted está feliz con su vida? No, no tanto. ¿Y qué piensa de eso? Pues no me gusta, pero hay que hacerle, hay que seguir. Un retiro espiritual es un momento de decir, no, espere, descubra cosas. Entonces, a partir de toda una serie de herramientas, predicaciones, oraciones, sacramentos, testimonios, música, silencio, lugares especiales, con todas esas ayudas, un retiro lo que quiere es que la persona empiece a descubrir. A descubrir, por ejemplo, el pecado. No es que yo sea un desastre. No, probablemente hay en mí grandes esperanzas, hay grandes posibilidades. Seguro que sí las hay. Pero hay algo que me ha estado condicionando, que me ha estado marcando. Hay algo que está pesando sobre mí. Eso que está pesando sobre mí es el pecado. Junto con el pecado hay que descubrir muchas otras cosas. Un retiro que se limitara a descubrir solo el pecado, llevaría a la persona a la amargura, tal vez, o a la desesperación. Pero hay que descubrir otras cosas. Por ejemplo, hay que descubrir también que hay heridas. Yo no soy el responsable de todo. A mí me han marcado cosas. Me han marcado los maltratos que he recibido. Me han marcado las humillaciones, las groserías, las descalificaciones. Así como también las personas que no creyeron, nunca creyeron en mí. Esas cosas me han marcado. Entonces, a medida que la persona va descubriendo todo esto, empieza ese proceso que la doctora de Siena llama conocimiento de sí mismo. Descubrir el pecado, descubrir las heridas, descubrir las fragilidades. Una buena predicación o unos buenos testimonios en un retiro querigmático ayudan a que la persona empiece a descubrir que es fuerte en algunas cosas. Todos somos fuertes en algo. Es decir, no somos igualmente vulnerables en todos los campos. Entonces, uno escucha un testimonio de una persona que dice yo siempre tuve el vicio del juego y eché a perder mi familia por el juego. Pues uno escucha con mucho respeto y seguramente con mucha empatía a esa persona. Pero tal vez muchos de nosotros diríamos, no es mi caso. O sea, no es lo que me pasa a mí. Eso no me afecta a mí. Pero a medida que yo voy oyendo a las personas y sus fragilidades, voy descubriendo tal vez las mías. Quizás alguien en un testimonio, por ejemplo, comenta algo que sí sé si es mi caso. Tal vez yo soy una persona resentida de esas personas que le sucede algo y le duele, y le duele, y le duele, y le sigue doliendo. Y diez meses después todavía le duele como si hubiera pasado ayer por la noche. Entonces, esas son fragilidades. Hay otras cosas en las que uno se siente un poco fuerte. Lo más interesante de esta primera etapa está en la palabra que aparece ahí, la palabra llamado. Descubrir el llamado. El llamado. ¿Cómo es de hermosa esa palabra y esa realidad en el Evangelio? El llamado de Cristo cuando dice a aquellos pescadores, sígueme. El llamado de Cristo cuando le dice a Lázaro, sal fuera. La voz de Cristo que llama a aquella niña que estaba muerta, atención, estaba muerta, y la llama, a ti te digo, talita come, a ti te digo, levántate. El llamado de Cristo, que me dice como a la samaritana, dame de beber. Entonces, descubrir el llamado es algo absolutamente fundamental, porque quiere decir que yo no estoy hecho únicamente para las cosas de esta tierra. Tengo que valerme de las cosas de esta tierra. Estamos de acuerdo en eso. Tengo que valerme de las cosas de esta tierra. Son deseables en ese sentido, pero no son mi meta. Sentir un llamado que trasciende lo de esta tierra me ayuda a situarme en esta tierra. Solo llego a estar verdaderamente en esta tierra cuando descubro que estoy hecho para más allá de esta tierra. Entonces, si yo tengo un oficio de contador, pues no quiere decir que yo tenga que dejar necesariamente mi oficio. Si yo soy un deportista, no quiere decir que tengo que dejar mi deporte. Si yo soy enfermera, no tengo que dejar mi ejercicio. Pero ya descubrí que además de servir para algo, yo soy. Yo no solo sirvo para, yo soy. Y soy que soy amado y soy llamado. Eso de soy amado aparece en esta palabra, la palabra gracia. Básicamente la experiencia de la gracia es la experiencia de un amor abundante, un amor desbordante, un amor transformante y sobre todo un amor inmerecido, inmerecido. Recibir ese amor, recibir ese nivel de amor. Yo no me merezco este amor, pero así me ama mi papá. Así me ama Jesús. Yo siento su amor, yo experimento su amor. Experimento su auxilio, experimento su poder. Todo esto es parte de la primera fase. Ustedes obviamente han sacado ya una conclusión al escucharme y es que estas palabras que están aquí no necesariamente se descubren en este orden. Pero las palabras que están sí son las palabras típicas, típicas de esa fase, de la fase de descubrimiento. Si uno ha tenido un llamado, si uno ha descubierto ese amor, pero a la vez es consciente de sus pecados y de sus fragilidades, uno descubre también talentos. Yo no soy un saco de basura. Yo no soy un desastre con patas. Yo no soy un accidente de la naturaleza. Yo no soy el fruto del azar. Hay unas reflexiones tan bonitas que tiene el Papa Benedicto sobre esto. Yo no soy el fruto del azar. ¿Por qué? Porque una vez que he experimentado que Dios me ama, que Dios me acepta como soy, aunque siempre añadimos, pero no me deja donde estoy. Ese Dios que me acepta como soy, Dios no hace basura. Hay algo bueno dentro de mí. Hay algo único dentro de mí. Y entonces viene un descubrimiento portentoso que es el descubrimiento de los talentos. Ese es el descubrimiento, el gran descubrimiento positivo. Una vez que yo descubro el amor de Dios, descubro también que hay talentos en mí. Hay cosas con las que yo puedo servir. Al principio de una manera tímida, tal vez insegura, tal vez incluso equivocada. Yo creo que a todos nos da ternura aquella historia de San Francisco de Asís cuando el Señor le dice repara mi iglesia. Y él, pues, dijo yo tengo manos, yo sé dónde conseguir piedras, argamasa, pues yo voy a ponerme a reparar esta iglesia, la iglesia de San Damián. O sea, uno al principio no entiende, si me explico. Uno está un poco sordo, uno se confunde fácilmente, de acuerdo, pero ya empezaste, empezaste a descubrir tus talentos. Empiezas a descubrir que sí sirves para algo, que sí puedes hacer algo. Uno empieza a descubrir oportunidades. La persona que no ha hecho esta serie de descubrimientos, cuando habla de cómo está el mundo, de cómo está la vida, de cómo va la sociedad, casi siempre utiliza palabras durísimas. No, esto está llevado, esto está terrible, esto está muy mal. No ve esperanza. La persona que ha tenido estas experiencias, sí ve esperanza, ve oportunidades. Hay algo que se puede hacer. Y no solo las ve, las disfruta, las goza. comparte un testimonio. En el lugar donde yo trabajo, dice esta persona, en el lugar donde yo trabajo, le compartí mi historia con una compañera del trabajo y, no sé, la veo cambiada, la veo distinta. Entonces, uno empieza a ver que uno, no solamente tiene talentos adentro, sino oportunidades afuera. Esa es la relación que tienen esas dos palabras. No solo tengo talentos adentro, hay oportunidades afuera. ¿Y en qué resumimos toda esta primera etapa? ¿Cuáles son las palabras así más importantes? Las más importantes creo que son gracia, que es descubrir ese amor compasivo, poderoso, transformante de Dios, y esta última palabra, trascendencia. ¿La trascendencia qué significa? Significa que yo no tengo que quedarme en el famoso círculo que me han oído tantas veces, producir, consumir y entretenerse. Yo no soy simplemente un trabajador. Es verdad que doy unas clases en un colegio. Es verdad que llevo la contabilidad de una fábrica o de una empresa. Es verdad que trabajo en un taller metalmecánico. Es verdad que manejo un camión. Cualquiera que sea mi oficio. Pero yo soy más que mi oficio. Ese descubrimiento, esa trascendencia, de inmediato transforma lo que uno ve de sí mismo. En ese momento la persona siente una dignidad y siente una alegría. Todo eso es parte de la primera fase. Un retiro queridimático idealmente debe tener muchos de estos elementos. Es difícil que los tenga todos. ¿Por qué? Porque va a ser difícil que la persona encuentre todas las oportunidades mientras está en una casa de retiros por allá reflexionando. Tal vez no va a descubrir todos sus talentos. Pero muchas de estas palabras sí que las puede descubrir y se deben descubrir en un buen retiro. Y ahí empieza un camino. Ahí empieza una manera distinta de ver la vida. Entonces yo puedo vivir de otra manera. Entonces ya me salí, ¿cierto? Del círculo ese. Producir, consumir, entretenerse. Ya me salí de ahí. Ya pude trascender. Ya pude darme cuenta de que hay algo más. Esa es la trascendencia. Y podemos decir que es el gran fruto, el gran fruto de esa primera etapa. Del descubrir. Ese es el gran fruto. Es la trascendencia. Esa trascendencia es profundamente liberadora. Sobre todo cuando una persona ha sido esclava del pecado o cuando la han esclavizado para pecar. Yo creo que el caso donde más se nota esto es en las personas que han sido subyugadas por la esclavitud, por el vicio o por algo parecido. Piense usted en ese imperio romano donde había tantísimos esclavos, lo que significaba para una persona descubrir esto. Es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque claro, ¿qué es un esclavo? Un esclavo es una herramienta. Pues lo dice abiertamente Aristóteles. Dice que el esclavo es una herramienta con vida. Como un martillo, como unas pinzas. Una herramienta. Entonces, el mundo nos convierte en engranajes, en engranajes que producen utilidades a otras personas. Y parece que lo único que se espera de nosotros es que estemos bien alimentados para que sigamos funcionando. O sea, parece que en muchas empresas, en muchas fábricas, en muchos lugares, nosotros somos como el ganado, que hay que tenerlo bien alimentado para que siga produciendo. Pero eso es humillante. El día que una persona empieza a descubrir lo que significa trascender, esa persona siente una alegría muy grande. Porque es, alguien me ama por lo que soy. Yo valgo, yo valgo. Yo no soy, yo no soy simplemente un engranaje. Yo no soy un piñón de una cosa más grande. Y eso es absolutamente transformante. Pasemos a la segunda etapa. La segunda etapa la llamamos construir. ¿Qué es lo que se quiere en ese construir? Lo podemos sintetizar en dos palabras. La famosa palabra desaprender, que ahora se utiliza mucho. Desaprender. Es decir, salirse uno de los esquemas y de los condicionamientos y de las cadenas en las que le ha tenido la vida. Hay que desaprender muchas cosas. Pero luego, aprender otras. Desaprender y aprender. Comentábamos una vez con Lina sobre la historia de una persona y cómo el pecado había tenido mucho poder en esa persona. Eso literalmente condiciona el cerebro. O sea, hay autopistas que se forman en tu cerebro. Las sinapsis, las famosas sinapsis, ¿no? Se llaman las conexiones que hay entre las neuronas. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está acostumbrada a ser malgeneada, cuando una persona está acostumbrada a ser malpensada, esas personas que a todo le ponen o le ven doble sentido, para tener un cerebro que a todo le ve doble sentido hay que tener sinapsis. Entonces, el cerebro está lleno de autopistas que reflejan lo que tú más has hecho en tu vida. Si tu vida ha estado condicionada por la codicia, pues en todo es una oportunidad para hacer dinero. Si tu vida ha estado condicionada por la vulgaridad, pues esas son las palabras que brotan de ti. Casi sin reclamarlas, ya están ahí en la punta de la boca, ya están listas para hacer disparadas. Entonces, construir es desaprender y construir también es aprender. Vamos a ver qué tipo de cosas hay que construir. El verbo construir es bastante bonito porque nos está hablando de una obra. Nosotros somos obra de Dios. Nosotros somos expresión de lo que Él es. Me gustó mucho una expresión que oí hace tiempo sobre aquello del génesis de que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Eso fue allá en mis tiempos de formación sacerdotal. Y el sacerdote que nos daba esa clase nos decía Imagen somos por las facultades que tenemos. Semejanza seremos por la manera como vivamos, como utilicemos esas facultades. O sea, Él separaba imagen de semejanza. Imagen ya somos porque, claro, Dios, en Dios hay conocimiento y en ti hay inteligencia que puede conocer. En Dios hay amor y en ti hay voluntad que puede amar. O sea, ya imagen eres. Pero llegar a ser semejante a Dios es un camino. Y ese camino es el que queremos reflejar con la palabra construir. ¿Construir qué implica? Alimentar la inteligencia. Eso implica la doctrina. Entonces, en una segunda y muy larga etapa de la vida laical, la persona va descubriendo la necesidad de formarse. ¿Recuerdan ustedes que en más de una ocasión cuando Cristo volvía a la vida a una persona, decía, denle de comer? Me acuerdo concretamente en el caso de la niña esta que tenía como 12 años. Se la entregó a sus padres y les dijo, denle de comer. O sea, el estado natural de la persona que descubre la vida, que fue esta primera fase, el estado natural de esa persona es tener hambre. ¿Hambre de qué? ¿Hambre de Biblia? ¿Hambre de qué? ¿Hambre de catecismo? ¿Hambre de doctrina? ¿Hambre de verdad? ¿Hambre de padres de la iglesia? ¿Hambre de tradición de la iglesia? Eso es lo normal. Es apenas lo normal. Es algo así como, haciendo una comparación un poco infantil, ¿no? Es algo así como la persona que nunca había visto el fútbol y ve un partido de fútbol y muchas cosas no entiende, pero le gustó. ¿Le gustó? Y dice, ¿yo puedo jugar eso? ¡Claro! ¿Qué quiere hacer la persona? Pues quiere aprender. ¿Y aquí cómo es? Espere, yo agarro el balón. No, no, no. Hay una regla que dice que usted no puede agarrar el balón con las manos. Ah, espere, estoy aprendiendo. Entonces, lo natural y lo normal de una persona que ha tenido buena fase de descubrir es que tiene hambre, quiere aprender, quiere conocer, quiere saber más. Sobre todo, ¿saber más de qué? De la palabra de Dios. Sobre todo, de la palabra de Dios. Aparece la palabra relato también. Relato alude a narración, alude a historia. Yo no quiero tener solamente claras las ideas. Quiero saber las vidas de los santos, por ejemplo. Una persona que ha tenido un proceso bello de descubrir, le llaman mucho la atención los santos. Y seguramente empieza a tener sus santos favoritos. Es decir, se siente parte de una familia. Y en una familia no solamente hay ideas. Hay sobre todo, ¿qué? Relatos. De hecho, la Biblia en gran parte es relato. Bueno, se supone que la parte más estructurada de la Biblia es la Torá, es el Pentateuco, donde está la ley de Moisés. Pero si tú miras el Pentateuco, la mayor parte es narración. Narración y narración. Todo es narración. Entonces, date cuenta que el relato es muy importante y es una señal de que la persona va bien. Va muy bien. Es muy interesante ver cuando una persona entra a una gran universidad. Esas universidades que son famosas mundialmente. Cambridge, Harvard, Yale. Cuando una persona entra ahí, le entra también un interés. Oye, ¿y esto qué? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Quién hizo esto? Porque se siente parte de algo que es más grande que él. O sea, estoy entrando en la Universidad de Oxford. ¡Wow! Esto es Oxford. Y entonces le dicen, Oxford empieza en el siglo XI o en el siglo XII. ¡Wow! Esto va a cumplir. O sea, en un poquito de tiempo llega a los mil años. Esto es serio. Lo mismo y más siente la persona que entra a esto. O sea, estoy entrando a una familia que tiene dos mil años. Es el relato que es tan importante. Tan importante porque es el que te da el sentido de pertenencia. Se necesita una disciplina. ¿Disciplina para qué? Disciplina para crear las nuevas autopistas. ¿Cómo se llaman esas autopistas en un lenguaje un poquito más formal? Hábitos. Yo tenía malos hábitos. Ahora quiero tener buenos hábitos. ¿Eso qué implica? Eso implica que necesito una disciplina. Nos enseñan todos los grandes autores de la vida espiritual que los hábitos se construyen por repetición de actos. Entonces necesito una disciplina. Si a una persona le empiezan a faltar estas cosas, uno se da cuenta que va a ir muy lento. Que su proceso de maduración va a ser muy lento. La persona que no se interesa por profundizar su feo, o sea, no le interesa la doctrina, va a ir muy lento. Y va a tener muchas confusiones y seguramente se va a distraer o lo van a llevar para otra parte. La persona que no tiene relato es una persona que no tiene sentido de pertenencia. O le falta mucho sentido de pertenencia. Algo curioso con el relato es que, lo mismo que en una familia, un relato siempre implica distintos niveles, como círculos concéntricos. O sea, yo por ejemplo, conozco un poco la historia de mi familia, pero también sé que mi familia pertenece a una región específica de Colombia, y pertenece a la historia de Colombia, y pertenece a la historia de Occidente, etc. Lo mismo es aquí. Una persona que tiene verdadero sentido de pertenencia se preocupa por conocer, por ejemplo, el movimiento, la comunidad, el grupo en el que ha entrado. ¿Esto aquí cómo empezó? ¿Esto aquí cómo fue? Eso es parte del relato. Y hay mucho de esto. ¿Y esto por qué se llegó a esto? Yo veo que ustedes andan mencionando a Catalina de Siena. ¿Por qué tanto? ¿Quién fue ella? ¿Ve? Eso es parte del relato. Si a una persona le falta relato, le falta pertenencia. Si a una persona le falta disciplina, el proceso va a ser muy largo, muy largo. Porque entonces la persona va a encontrarse una y otra vez con que avanza un paso y retrocede. Avanza un paso y retrocede y a veces parece que retrocede más de lo que avanza. Es decir, se necesita. Por algo la Sagrada Escritura nos enfatiza la palabra gracia, pero también nos habla de una disciplina. Cuando Pablo le dice a uno de sus discípulos, combate, el buen combate de la fe. ¿Qué le está diciendo? Entrénate. Y cuando San Pablo, el mismo San Pablo dice, por ejemplo, en la carta a los Efesios, cómo tenemos que defendernos en nuestras luchas. Y dice, pónganse el yelmo, pónganse la coraza, tomen el escudo, empuñen la espada. Pues, ¿qué está diciendo? Pues, que toca así. Uno se da cuenta, y es muy importante dentro de la parte del construir la comunidad. Es fundamental. Recordemos tres grandes bienes que tiene la comunidad. La comunidad tiene muchísimos bienes, pero hay sobre todo tres que son claves. Primer gran bien que trae la comunidad, los testimonios de las otras personas. El solo hecho de ver otras personas que están dando la pelea, es muy reconfortante. Muy, muy reconfortante. Y todos necesitamos eso. Entonces, yo pienso, por ejemplo, en el caso de nuestros jóvenes. Para muchos de nuestros jóvenes, es muy alentador eso, ver otros jóvenes que están dando la pelea. Están avanzando. Ayer, por ejemplo, tuvimos esa asamblea. Y ustedes vieron la atención de la gente cuando llegó el momento de los testimonios. Cuando este joven, por ejemplo, Juan David, a sus 16 años, dice que él no se cambia por nadie un viernes en familia espiritual. Eso tiene un impacto en las otras personas. Adultos también, pero sobre todo jóvenes. Y dicen, hey, esto como que tiene peso, esto como que sirve. Entonces, la comunidad está llena de esos testimonios. Y eso es muy, muy importante. Segundo, la comunidad nos ayuda para tener siempre alguien a quien pedirle ayuda. Uno no puede con todo. Acuérdate que uno descubrió que tiene fragilidades. Uno no puede con todo. La comunidad te permite levantar la mano y decir, por favor, hagan una oración por mí, ¿sí? La oración es clave y además de la oración otros elementos, como por ejemplo, pedir un consejo, pedir una ayuda. O simplemente desahogarse. Simplemente desahogarse. Entonces, la comunidad nos hace mucho bien en eso, tener a quien pedirle ayuda. Y otro elemento que es muy difícil, muy difícil de practicar, pero es muy necesario, es la corrección fraterna. Recuerde usted que en lo que llamamos el mundo, así entre comillas, uno siempre se rodea de la gente que es como uno, piensa como uno, se ríe de los mismos chistes. Además, que es como una precondición para que tú seas amigo mío, que tú, pues, me vas a tratar como a mí me gusta que me traten. Y normalmente a la gente no le gusta que la hagan sentir mal. Entonces, los roces, incluso los roces de comunidad, me ayudan a descubrir mis límites. Y si a eso le añades la corrección fraterna, entonces te das cuenta que la comunidad es indispensable. Entonces, la comunidad me ayuda porque me hace crecer. ¿Cuáles son las tres grandes funciones de la comunidad? Por eso me he detenido en este punto. Primero, por los testimonios que recibo. Segundo, porque me permite tener a quien pedirle ayuda. Y tercero, porque la comunidad me hace crecer. Entonces, es necesario que haya cierto roce. Cierto roce. Hay una comparación que la han utilizado muchísimos predicadores. Yo también la voy a utilizar aquí. Si tú miras el recorrido de un río, por allá en sus primeras fases, donde apenas es un arroyo que salta, y miras cuáles son las piedras típicas que hay ahí, suelen ser piedras con muchas aristas, piedras filosas, otros dicen filudas, piedras con muchas aristas. Si tú vas viendo el recorrido del río, de ahí para abajo, llega un momento en el que empiezas a encontrar piedras que parecen hechas por escultores, que han dejado todo tan suave, tan redondo, pero ¿cómo llegó esa piedra ahí? Golpeándose con otras piedras. Es decir, cada uno es escultor de los demás en la comunidad. Creo que a nadie le gusta que lo incomoden. Creo que a nadie le gusta pasar por un momento tenso. Creo que a nadie le gusta que le corrijan. A veces hay llamadas, llamadas de atención, sugerencias, personas que interfieren con nuestra manera de hacer las cosas, pero ¿quién le dijo que se metiera? ¿En qué momento le di permiso? Pero es que resulta que en la comunidad no todo pueden ser permisos. Siempre hay esos pequeños choques, pero esas piedras que ves tan suaves, en el curso del río, esas piedras llegaron a esa suavidad precisamente porque tuvieron muchos otros choques con otras piedras. Entonces la comunidad nos forma de esa manera. Eso es parte del construir, es indispensable. Alguien puede preguntarse por qué en esta lista la palabra comunidad está antes que la palabra familia. La razón es esta. Muchas veces para que tu familia se salve, lo primero que necesitas es una buena comunidad. Porque cuando la familia tiene grandes problemas, si tú no tienes comunidad, parece que cada vez te hundes más. Es algo como lo que se llama arena movediza. ¿Has visto lo que sucede en la arena movediza? La persona cuanto más se agita, más se hunde. Incluso pues hay explicaciones físicas del asunto, el vacío que creas y el aire que te va succionando, te va metiendo cada vez más. Entonces, la familia, aquí la ponemos, familia significa aquí esposo, esposa, hijos. La familia la ponemos aquí después de comunidad, porque realmente para construir bien la familia, parece que necesitamos comunidad. O sea, si tu familia está bien, es una familia llena de amor, llena de respeto, llena de apoyo, bendito sea Dios y vas a poder dar mucho a la comunidad. Pero aquí nos referimos a que muchas personas tienen grandes dificultades en su familia o grandes dificultades en sus relaciones de pareja. Y si ese es el caso, si tú estás en grandes dificultades y no tienes comunidad, te pasa lo de la arena movediza, te vas hundiendo, hundiendo. Y para mí, créanme que para mí como sacerdote, es un dolor muy terrible ver cómo algunas parejas uno las ve hundirse literalmente, literalmente. Y a veces están tan acostumbrados a echarse mutuamente la culpa, que casi parece que ni siquiera un buen retiro espiritual les pueda ayudar. ¿Y por qué destaco esto? Porque hemos dicho que hoy por hoy los retiros espirituales suelen ser la manera casi estándar de llevarle luz a las personas, de ayudarles a descubrir otra cosa. Pero si la persona está tan obsesionada en que ella tiene la culpa y ella está obsesionada en que no es él el que tiene la culpa, llega el momento en el que eso produce una especie de ceguera. Y le dicen, Dios te ama, sí, pero ella no deja que Dios me ame. Entonces, siempre ella tendrá la culpa, siempre él tendrá la culpa. Por eso aquí ponemos primero comunidad. Pero sí está la palabra familia porque muchos de los rasgos, y esto me parece muy lindo, muchos de los rasgos más hermosos del corazón de un laico surgen en su familia. Es impresionante ver uno personas que uno las ha conocido y uno dice, este hombre sí es lo que decimos popularmente, es un loco, es un irresponsable, es medio vago. Y esa misma persona tiene un hijo y a veces el tener un hijo cambia a la gente totalmente. Ese sentir que no sucede automática ni mágicamente, ¿no? Pero ese sentir que hay una personita que depende tanto de ti, que espera tanto de ti, que te ama tanto, que te regala tanto con una mirada, con una sonrisa, eso tiene un impacto muy grande. Y hay mucha gente que ha sido, hasta entre comillas, salvada por los hijos. Los hijos lo han salvado en el sentido de que le han dado una razón para dar ese cambio que tal vez no lo había dado nunca. Pero en todo caso la familia es una gran tarea, es una gran tarea. Y además la familia te recuerda otra cosa, que lo más hermoso, humanamente hablando, lo más hermoso que tú le puedes dejar a esta tierra son seres humanos que valgan la pena. Buenos ciudadanos, buenos cristianos. Mire, es tan fuerte esto, o sea, tal vez alguien le va a extrañar lo que voy a decir. Es tan fuerte esto, que si tú miras en el Antiguo Testamento, la mayor parte de los personajes que aparecen ahí, no parece que se preocuparan de su inmortalidad personal. Les parecía suficiente tener unos hijos. Les parecía suficiente tener una familia. Y para ellos la maldición era ser estéril. Porque el tener un hijo, el dejarle eso a la humanidad es lo más importante. Y eso también es liberador, muy liberador. ¿Por qué? Porque la otra gran actividad que tú tienes seguramente es tu trabajo. Pero tarde o temprano uno descubre que dentro del trabajo, lo que uno llama el trabajo, su empleo, hay tantos intereses creados, hay tantos egoísmos. Yo me he encontrado personas que tienen en dinero colombiano unos ingresos espectaculares. Está ganando 15 millones de pesos. Eso es mucho dinero en Colombia para ganarlo mensualmente. Es una cifra como algo así, un poquito más de 5 mil dólares. Para quienes luego vean este mensaje desde otros lugares. Está ganando 5 mil dólares. Y yo me he encontrado personas que están ganando 15 millones, 20 millones de pesos. Y sin embargo tienen un rostro un poco triste. Por una parte porque ese trabajo los exprime hasta el máximo. Pero sobre todo por otra razón. Los 15 millones que me pagan a mí no se equiparan a los 2 mil millones que yo produzco cada mes. Este tipo de situaciones se dan mucho en el ambiente laboral. Y hay personas que no disfrutan sus 5 mil, 10 mil o 20 mil dólares mensuales pensando en que están produciendo 100 veces más a otras personas que simplemente tuvieron el capital o la genialidad de iniciar ese negocio. Entonces tu familia te recuerda que tú no eres simplemente un proveedor. Eso que no tiene precio. Ese abrazo, ese cariño, esa gratitud, ese amor. La frase que más repite mi papá a sus 86 años de edad es Bendigo a Dios por mis hijos. Y le pone tremendo énfasis a la sílaba Dei. Bendigo a Dios por mis hijos. Lo dice con toda la fuerza, con toda la trascendencia. Él tuvo varios trabajos, fundamentalmente un trabajo con el gobierno en la Contraloría General y luego una labor docente que alcanzó a prolongarse, creo que por unos 20 años o algo así. Algo de ejercicio de su propia profesión, el derecho. Pero ni el ejercicio profesional del derecho, ni la docencia, ni su labor en la Contraloría son las cosas que él recuerda hoy. Las cosas que hoy le llenan son Bendigo a Dios por mis hijos. Entonces la familia tiene esa característica. Desde el punto de vista humano te levanta, te levanta enormemente. Porque le da un sentido más profundo. O sea, yo no soy simplemente el que le dio 3 mil millones de pesos cada mes a una gran empresa transnacional. Tal vez, yo no me he encontrado la primera persona que se sienta simplemente orgullosa de producir ese dinero para otros. Tal vez si fuera para sí mismo, sí. En cambio tus hijos son algo distinto. Entonces la familia, que es el camino que tienen muchos laicos, es muy importante. Muy, muy importante. No es la única expresión. Hay personas que tienen esa capacidad de dar ese amor de otras maneras. Por eso nosotros también hemos hablado muchas veces en familia espiritual de lo que es la paternidad espiritual y lo que es la maternidad espiritual. Bueno, ¿qué otras cosas hay que construir? Hay que construir defensas. ¿Defensas por qué? Pues por lo que hemos dicho, porque hay ataques. ¿Los ataques de dónde vienen? Del demonio, del mundo y de la carne. Entonces un buen laico es un laico que ha construido defensas. Las defensas normalmente están hechas de pequeñas decisiones. Esa frase le puede servir, o como digo yo, escríbala. Escríbala que le conviene. Las defensas están hechas de pequeñas decisiones. Porque también son las pequeñas decisiones las que le arruinan a uno la vida. Entonces, yo he conocido, por ejemplo, parejas que han mejorado muchísimo su comunicación con una decisión elemental. El televisor sale de la alcoba. Es una decisión que parece pequeña, pero a esas parejas, no digo que sea una receta mágica, pero a esas parejas eso les ha servido muchísimo. O por ejemplo, no más redes sociales a partir de las 8 de la noche, 8 y media de la noche, lo que sea. Las redes sociales son algo interesante. Pero está pasando con demasiada frecuencia, que él va a sus redes sociales, ella va a sus redes sociales, y entonces me imagino que en algún momento se encontrará en algunos grupos de chado, cosas parecidas. Pero es absurdo. Entonces son pequeñas decisiones, y esas son las defensas. Esas son las defensas. Conocí hace poco un testimonio que me pareció muy bonito, de una jovencita en otra ciudad. Resulta que esta joven trabaja en dos universidades, es una profesional joven, trabaja en dos universidades, y no sé si era un vecino o alguien que trabajaba ahí, un señor casado. Claramente estaba mostrando ese interés, ese mirarla como demasiado, ese sonreírle demasiado, como tratar demasiado de caerle bien. Y entonces la invitó un día a almorzar. Y bueno, ella aceptó ya con cierta desconfianza. Este hombre, casado, vuelvo a repetir, quiere dar un paso más, ¿no? Entonces le dice, bueno, ¿y qué relación tan bonita está naciendo entre nosotros? Me regalarás tu teléfono, le dice a ella. Y esta chica que tiene muy buena formación cristiana, precisamente por sus grupos, por su comunidad, le dijo a él, la verdad no, la verdad no. Yo no deseo prolongar más esta relación como tú la llamas, o esta amistad. Yo creo que está muy bien así, yo respeto tu camino, y sobre todo respeto que tú eres un hombre casado y tienes una familia. Y ella se dio cuenta claramente para dónde iba este hombre y los pasos que quería, por los que quería avanzar. Entonces lo que quiero destacar es que las defensas muchas veces son eso, decisiones pequeñas, pero muy a tiempo. No me conviene entrar a este lugar, esta no es la amistad que me sirve, esta no es la página de internet que me va a enseñar nada, este no es el grupo de chat que me sirve. No existe una receta absolutamente única para todo el mundo. Es muy curioso que esta semana pasada me encontré con dos declaraciones de dos obispos distintos. Uno de ellos decía que uno de sus vehículos principales de evangelización era Twitter, sus mensajes de Twitter. Y otro obispo decía, me despido de las redes sociales, me disculpo, pero para mí son una ocasión continua de distracción, de dispersión e incluso de pecado. Adiós todo, cierro mi cuenta. O sea, no existe una sola receta. Tal vez lo más sabio para alguna persona es utilizar las redes, y lo ve como una evangelización y tal vez lo más sabio para otra persona que se conoce a sí misma, dice, no, tal vez esto no es lo que me sirve a mí, esto no es lo que yo necesito. Pero lo importante es que el laico que está construyendo necesita construir sus defensas. ¿Cuáles son esas pequeñas decisiones que tengo que tomar? Jesús nos invita a tomar grandes decisiones, y creo que cuando nos dice, si tu ojo te hace pecar, si tu mano te hace pecar, córtatela, etc., nos está diciendo que realmente hay que tomar decisiones. Pues muchas veces esas decisiones no incluyen que uno se quede tuerto o que se quede manco, pero sí incluyen que uno tome decisiones en cosas a veces muy pequeñas, muy, muy pequeñas, que tienen que ver con las otras palabras que han aparecido aquí, como por ejemplo la disciplina. Mira, esta lista yo la quiero mucho, me ha costado mucho trabajo hacerla además. La lista de ese construir, porque cada una de esas palabras, si tú la miras, es un pequeño programa de vida para ti. Es un pequeño programa de vida. Y es un pequeño programa de vida que de verdad te hace crecer y de verdad te hace ser coherente. Luego está la palabra que tan elocuentemente se repite hoy, resiliencia. Muchos conocemos y hemos utilizado esta palabra. Resiliencia, otros dicen resiliencia, es la capacidad de rehacerse, es la capacidad de levantarse. Porque la vida muchas veces da golpes bajos. Y uno se queda absolutamente aterrado de las cosas que suceden. O sea, yo creía que yo tenía una buena relación con mi jefe. Y resulta que el hombre lo que estaba era sacando toda la información posible para vender mi puesto a otra persona y sacarme por la puerta de atrás. Entonces, la vida, toda vida, también pasa en el seno de la iglesia y también pasa entre sacerdotes y pasa por todas partes. Pero aquí nos estamos refiriendo a la vida laical. Y ciertamente esto le sucede a muchas personas. Sentir ese golpe bajo, sentir esa decepción. A veces no es el mundo laboral, a veces es el mundo familiar. Es muy duro lo que tienen que vivir algunos papás. Es muy duro lo que tienen que vivir algunos abuelos. Especialmente cuando experimentan ingratitud. O cuando experimentan aislamiento. Ustedes saben que hay una expresión, yo creo que es bueno que todos la conozcamos. La expresión agresividad pasiva. Muchos no conocen la definición de agresividad pasiva. Me permito compartirles una que conocí que me parece muy clara. Cuando una persona tiene eso se dice es agresivo pasivo. Bueno, agresivo activo ¿qué es? Agresivo activo es el que, como lo dice el nombre, toma acciones explícitas para lastimarme o para hacerme sentir mal. Por ejemplo, la persona que me insulta. La persona que me calumnia. Esa es una agresividad activa. Pero existe también la agresividad pasiva. Y esa causa una especie de descontrol que es difícil de manejar. Es decir, descontrol significa aquí perplejidad, causa perplejidad. ¿Qué es la agresividad pasiva? ¿Y por qué hace tanto daño? La agresividad pasiva es el incumplimiento de un deber de justicia o de amor que yo tendría contigo. Es el incumplimiento de un deber. Entonces, por ejemplo, si tú y yo somos hermanos, no somos simplemente dos personas que convivimos en una casa. Yo tengo unos deberes contigo. Deberes que no están escritos en ninguna parte, pero que, digamos, provienen de la misma naturaleza humana. El deber de interesarme por ti. O sea, tú no eres cualquier persona. Tú eres mi hermana. Vivimos en la misma casa. Tú eres mi hermana. O sea, se supone que si tú eres mi hermana, yo me intereso por ti. No gobernarte la vida ni nada de eso, pero yo me intereso por ti. Pero, ¿qué pasa si un día yo decido que tú me caes muy mal y decido que yo no te voy a preguntar nada? O sea, no te maltrato. No te maltrato. Activamente no te hago nada. Pero dejo de interesarme por ti. Incluso el día que veo que entraste y que llevabas los ojos llorosos, yo te dejo pasar. No he hecho nada, pero he creado dentro de ti un vacío. He creado dentro de ti una perplejidad. He creado dentro de ti un daño. Eso es lo que se llama agresividad pasiva. La agresividad pasiva es un daño terrible y es una herramienta que tristemente, herramienta no debo decir, es un arma, que tristemente se está usando cada vez más entre padres e hijos. Muchos adolescentes no se dan cuenta de que están utilizando eso con sus padres. Entonces el papá tiene interés por el hijo o por la hija y resulta que ella nunca le comparte nada. No, yo no te estoy faltando al respeto. No te estoy haciendo nada. Absolutamente nada. Pero es agresividad pasiva. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a saber de ti. Yo tengo derecho a contar contigo. Yo tengo derecho de ser parte de tu vida. Ser parte de tu vida. Entonces otra forma de agresividad pasiva es esa. Cuando yo levanto mis derechos, esto sucede especialmente en la familia, cuando yo levanto mis derechos, mi autonomía, mi mundo, mi subjetividad, mi proyecto personal de vida, de tal manera que nadie más entra, eso se convierte también en agresividad pasiva. Y cada persona que intenta como decirme una palabra, como entrar un poquito en mi mundo, entonces yo la freno. No, no, ¿y qué te pasa? No, nada, nada. Debe notarse que tanto hombres como mujeres caemos en esta agresividad pasiva. Pero muy típicamente la agresividad activa sucede más en los varones y la agresividad pasiva más en las mujeres. Por eso esa famosa respuesta. No, nada, no. O si no esa otra que está diseñada a causar inseguridad y a agrietar a la otra persona. Pero entonces, ¿por qué estás así? Tú sabrás. Ese tipo de actitud es una manera de atacar a la otra persona. Supuestamente no la está insultando. Supuestamente no la está descalificando. Pero en el fondo le está diciendo yo no voy a cumplir los deberes que tú esperarías de mí. Es muy interesante ver que, aunque este diagnóstico de agresividad pasiva es relativamente reciente, en la Biblia, es que la Biblia es, pues es la palabra de Dios, en la Biblia están todos los remedios para la agresividad pasiva. En particular, ahí donde se recomienda, lean ustedes Romanos 12, por ejemplo, ahí donde se recomienda, sean generosos, oren unos por otros, rían con los que ríen, lloren con los que lloran. Es decir, no dejes a nadie solo. Y ese nadie significa también tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tu amigo, tu amiga, tu compañero de colegio, de universidad. Entonces, ¿la resiliencia con qué tiene que ver? Después de esta explicación, la resiliencia tiene que ver con el hecho de que a veces uno es la víctima de eso, o sea, uno es el target de ese tipo de ataque. El atacado es uno. Y es muy difícil. Es muy difícil. A mí me llama la atención las denuncias de agresividad pasiva que como sacerdote muchas veces tengo que escuchar, y por supuesto en la mayor parte de los casos uno es totalmente impotente. Eso que dicen muchas mujeres refiriéndose a la agresividad pasiva de sus esposos es una expresión que he oído muchas veces y que por supuesto me lastima muchísimo por lo que digo, uno no puede hacer nada prácticamente. Esa expresión que utiliza la mujer y dice no hace tanto tiempo que no me tocan, dicen, que no me toca. No le estoy golpeando a usted. Pero un momento, yo soy tu esposa. Yo soy tu esposa. Entonces, no se supone que tú me trates como se trata simplemente a una vecina, a una hermana o a una prima. Yo no soy tu hermana, yo soy tu esposa. Entonces, hay un deber tuyo para conmigo. Y es increíble, está en la Biblia. San Pablo dice, no se nieguen el uno al otro. O sea, tú tienes un deber de ternura con tu esposa. Tienes un deber de ternura con tu esposo. No, pues ya está muy feo. Nada. Sigue el deber de ternura. Sigue. Sigue hasta el final. Hasta encontrarle talla de la taúd. Hasta ese momento. Se necesita hasta ese momento. Pero el cristiano, mientras que tiene que estar preparado para dar esas expresiones de cariño, de ternura, etcétera, también tiene que estar preparado para que no se las den. Esa es la resiliencia. O uno de los aspectos de la resiliencia. Y no es nada fácil. No es nada fácil. Otros aspectos, la generosidad, la famosa iglesia en salida, el salir de nosotros mismos, que nos predica con tantísima frecuencia al Papa Francisco, la generosidad. Es decir, un laico que no pase por este examen le hace falta bastante, bastante, bastante para su maduración. La generosidad implica ese salir de sí mismo. Es decir, fíjate que todo se conecta, ¿no? La generosidad va unida con los talentos. No es nada más con que tú digas, uy, yo tengo una gran capacidad de liderazgo. No, pues que tu liderazgo ¿para qué sirve entonces? Que yo tengo una inteligencia muy grande, ¿para qué sirve eso? Que yo tengo don de gentes o simpatía o cariño o lo que sea. Entonces, ¿eso qué está produciendo? Y la última palabra que aparece ahí es pureza. La pureza se refiere, por supuesto, a la pureza del cuerpo, la pureza del corazón, pero aquí se refiere sobre todo al esfuerzo constante de purificar la intención. Cada vez purificar más la intención. Hay una cosa que está en la carta 35 de Santa Catalina de Siena, la carta que leemos cuando se reciben personas en comunidad. Ese texto a mí me parece realmente inmortal, es que es demasiado bello. El texto de la carta 35 del Epistolar de Santa Catalina y una de las cosas que ella dice es que Jesús pasando por encima de los insultos y los oprobios todo lo hizo por amor a Dios y por nuestra salvación. Esa es una intención pura. Pasar por encima de los oprobios, de los insultos y cada vez hacer más las cosas por amor a Dios, porque amo a Dios y porque Dios ama a esta persona y con los ojos con que Dios la ama. Esa es la pureza que es como el posgrado de esta fase del construir. Bueno, creo que esas palabras nos ayudan a mirar qué significa este crecimiento. Pero todavía hay que avanzar más. Entonces vamos para la última fase, el perfeccionar. ¿Qué es un laico? Ahora sí vamos a hablar. ¿Qué es un laico realmente maduro? Una persona que uno dice está viviendo en plenitud. Porque este de aquí, el que ha terminado esta construcción, podemos decir que es una persona que ha respondido al amor de Dios. Pero su respuesta todavía no ha dado el fruto. El fruto está en la perfección. Catalina dice, Catalina dice, no se queden ustedes en las hojas de las palabras. Hay que llegar hasta los frutos de las obras. Hay que llegar hasta las obras. Entonces, el perfeccionar. El laico maduro, ¿qué características tiene? Bueno, el construir, dicho sea entre paréntesis, el construir nos resultó con nueve palabras, nueve expresiones, el descubrir con ocho y el perfeccionar con otras ocho. O sea que en total son como veinticinco, veinticinco expresiones. Entonces, el laico maduro no le tiene miedo a la visibilidad social. Visibilidad social, ¿qué es? Es que si hay que salir a la calle, se sale a la calle. Visibilidad social, ¿qué es? Visibilidad social es, soy parte de una fundación que está registrada en la Cámara de Comercio. Visibilidad social, ¿qué es? Visibilidad social es, soy parte de algo que se está construyendo en este mundo y que ataca directamente el poder del pecado y busca directamente el reinado de Cristo. Soy parte de eso. Eso, ese ya es un cristiano maduro. Ese es un cristiano maduro. Esas personas existen. A mí me impresionó en el retiro espiritual que hice hace poco, hace unos días en West Virginia. Me impactó que los predicadores eran un sacerdote que era fundamentalmente para los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, y tres laicos. Eran laicos los que predicaban. Y me llamó la atención el nivel de compromiso de estos personajes. Así, su enseñanza, gente que ha renunciado a posibilidades de despliegue profesional porque quieren estar cerca de las instituciones a donde pueden dar lo máximo por la iglesia. Gente que está proclamando el reinado de Cristo visiblemente. Por supuesto, los denigran, por supuesto, los excluyen, por supuesto, los ridiculizan. Entonces, esa es una característica. Segunda, los laicos no tienen voto de pobreza, pero un laico maduro siempre trabaja en la sobriedad. No quiero llenarme de lujos, no quiero llenarme de lo que sobra, y sobre todo, no quiero que nada me esclavice. Nada. Entonces, su vida está marcada por una gran austeridad, por una gran sobriedad. Esto es muy hermoso. Tercero, el laico maduro ha vencido la carnalidad. Atención, carnalidad aquí, ¿qué significa? Recuerde lo que nos enseña San Pablo sobre lo que es una mente carnal. ¿Cómo definir carne en San Pablo? Es un poco complejo. Porque carne tiene que ver con nuestra realidad corporal, por supuesto, nuestro cuerpo, pero no es solo el cuerpo. Tiene que ver con toda nuestra realidad relacional. Relacional. La manera como yo me relaciono contigo siempre implica algo del cuerpo, pero también implica más que eso. Entonces, es una realidad corporal, es una realidad relacional, y es una realidad que implica la finitud. Corporeidad, relacionalidad, y finitud son tres notas, no digo que sean las únicas, pero son tres notas que se destacan mucho en el concepto de carne. Por si acaso se encuentran la expresión en griego es sarx, y una persona carnal se dice ánthropos sarquinós. Ese es el hombre carnal, el sarquinós, el que está en la sarx, en la carne. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos diciendo? No son solo los pecados sexuales. Vayan por favor a Gálatas 5, donde el apóstol San Pablo dice cuáles son los frutos de la carne. Y usted se dará cuenta que cuando uno descubre su finitud y su relacionalidad, entonces uno empieza a buscar alianzas. Dicho en lenguaje así más sencillo, simplifiquemos esto. En lenguaje más sencillo es, yo solo me junto con los que me caen bien, solo me junto con los que piensan como yo, solo me junto con los que son de mi edad, solo me junto con los que son de mi estrato, solo me junto con los que son de mi nivel intelectual, solo me junto con... Es decir, la carnalidad hace que uno tienda a juntarse con aquellas personas con las que tiene una relacionalidad más fácil y con las que la finitud se disimula más. ¿Cómo experimentó San Pablo el tema de la carnalidad? lo sufrió terriblemente por sus hermanos judíos. Resulta que la mente judía, por lo menos en ese tiempo, pero las cosas también se repiten, la mente judía en ese tiempo era una mente muy carnal. Es decir, nosotros, entre nosotros, para nosotros y con nosotros. Entonces, cuando San Pablo empieza a predicar un evangelio que supone la abundancia de la gracia divina para los paganos y cuando empiezan a formarse esas comunidades que nadie entendía y cuando los liderazgos que yo tenía en mi comunidad donde yo era el gran jefe de las sinagogas se empiezan a acabar, entonces la gente empieza a protestar y empiezan a sentir que Pablo sobra y lo excluyen de las sinagogas. Entonces, ¿qué es vencer la carnalidad? Vencer la carnalidad en términos prácticos significa para nosotros de nuevo tres cosas. La carnalidad presenta tres grandes dificultades. La primera de ellas es que nos vuelve hipersensibles. Esto hace que con facilidad nos sintamos ofendidos pero también bloquea posibilidades de comunicación, de servicio y de trabajo con otras personas. La segunda característica o el segundo problema que trae la carnalidad es que cuando nos dejamos llevar simplemente por nuestra finitud finitud y nuestro bienestar corporal fácilmente buscamos lo que es cómodo y lo que es cómodo es en parte el estar solo con las personas que nos gustan pero también buscar las circunstancias que sean las más fáciles, lo que requiera menos esfuerzo, lo que tenga menos trabajo y uno se concentra en eso y casi sin darse cuenta uno pone el egoísmo por delante. El tercer daño de la carnalidad es que y eso se ve muy claramente en la Biblia llega a falsear la verdad esto es terrible es decir los de mi grupo son los que siempre tienen la razón entonces si una persona no es de mi grupo no es de mi comunidad no es de mi gusto aunque diga algo que es cierto yo no se lo voy a admitir y el de mi grupo aunque haya cometido algo que es inmoral o que es incluso un crimen por ejemplo yo no lo voy a admitir entonces la carnalidad termina siendo cerrazón frente a la verdad porque yo de tal manera privilegio mi gente mi gusto mi posición que llego a falsear la verdad entonces son tres aspectos para tener cuidado primero el aspecto de la hipersensibilidad segundo el aspecto de la comodidad y tercero el llegar incluso a falsear la verdad para que tengamos siempre cuidado con ello carnalidad entonces el cristiano maduro ha vencido la carnalidad no significa que no tenga sentimientos ni tenga preferencias ni tenga gustos los tiene pero su amor a Dios y su afán por el bien de la iglesia son tan fuertes que están por encima de eso o sea por supuesto por supuesto que me siento más cómodo trabajando con unas personas que con otras por supuesto pero yo no voy a condicionar el resultado del evangelio con que es que me gusta es que no me entiendo es que no sé es que ya es como un poco así como no sé como uish yo no puedo condicionar el evangelio a que la persona es uish es que no sé es una actitud una manera como que lo mira un y como que no lo mira y es no sé una cosa no sé y no sé y no sé es que se frenó el evangelio la gran obsesión del cristiano maduro es el evangelio no puede frenarse el evangelio no puede frenarse por cosas como esas y entonces el cristiano maduro tiene esa capacidad de pasar por encima de muchas cosas a veces porque a uno lo tratan mal a veces porque las personas que uno quisiera sentir más cercanas no lo sienten a uno tan cercano ay yo quisiera ser como más amigo pero no ellos allá entre ellos allá su roscas su cosa y yo aquí excluido solo de noche y bajo la lluvia entonces hay que vencer la carnalidad eso implica también el cristiano maduro es capaz de servir pero añadimos fíjate el servicio ya estaba aquí ¿no? fíjate como se unen talentos generosidad y servicio pero ahora añadimos una cosa servir con otros servir con otros hay gente que es muy buena para servir pero cuando la ponen a servir con otros se le vuelve un problema porque entonces bueno aquí ¿qué? ¿manda usted? ¿mando yo? ¿mandamos los dos? ¿por votación todo? ¿o qué? ¿cómo se hace? solo se puede servir con otros si uno tiene una profunda sensibilidad al cuerpo de Cristo es la única manera profunda sensibilidad y esto va de para arriba esto sigue creciendo fíjate la palabra que sigue trabajar para otros ¿por qué está esa expresión ahí? ya es difícil servir con otros porque a veces uno prefiere hacer las cosas solo y yo he conocido gente así uno las ve en las universidades trabajo en grupo bueno me tocó con otras tres personas primera reunión conclusión son una manada mediocres segunda reunión mire hagamos una cosa yo hago todo tranquilo pongan ahí su nombre pero mejor que quede una cosa en el fondo significa no puedo trabajar con nadie trabajo yo solo yo prefiero echarme todas las cargas encima todas las cargas encima pero que quede una cosa bien hecha y yo pongo ahí los nombres de todos y ya y más bien dejamos de perder tiempo con tanto taxi con tanto Uber con tanto nada cada uno allá yo trabajo ponemos los nombres entonces hay gente que no puede trabajar con otros la característica del que no puede estamos en el servir con otros todavía no he explicado el trabajar para porque es que ese para esta será la única vez que me levante ese para es la palabra más dura de todo este tablero trabajar para ese sí que es duro ese es el más duro pero estoy devolviéndome un poco al servir con o trabajar con servir con servir con otros es difícil tan difícil que muchas personas cuando ven que hay que hacer algo lo único que preguntan es bueno y cuál es mi pedazo entonces qué es lo que yo tengo que hacer ahí vamos a hacer un edificio bueno yo qué tengo que hacer no pues tú te encargas de la iluminación qué parte de la iluminación tercer piso tercer piso es muy grande cuál parte me corresponde zona occidental qué tengo que hacer poner 19 bombillos qué día qué hora entonces hay gente que quiere esos 19 bombillos en el ala occidental del tercer piso llegar ese día poner los 19 bombillos hice mi parte ya listo otro que se encargue si te das cuenta detrás de eso hay una insensibilidad terrible hacia el cuerpo de Cristo porque qué tal que yo puse mis 19 bombillos y el que tenía que poner los 19 bombillos del ala sur no pudo ir y no pudo ir por varias razones entre las cuales descuella el hecho de que se murió entonces le quedó muy difícil poner los bombillos porque se había muerto pero yo puse pero yo puse mis 19 bombillos yo no sé a mí me encargaron 19 bombillos yo puse mis 19 bombillos ahí están mis 19 bombillos a mí no me hagan con cuentos yo puse mis bombillos entonces el servir con otros ya es difícil porque requiere salir uno de sí mismo no sólo en el sentido de vamos a hacer una obra entre todos sino me interesan esos todos es empezar a interesarse por las personas porque fíjate que en el fondo si yo me concentro en mi trabajo y que el otro haga su trabajo en el fondo lo único que me está interesando es el trabajo y los seres humanos que estaban ahí bueno llegamos aquí al doctorado dijimos que este era el posgrado la pureza de esta intención era el posgrado digamos la maestría y ahora llegamos al doctorado el doctorado es trabajar para otros ¿por qué lo llamo el doctorado? hay varias personas que me enseñaron sobre este tema una de ellos una de ellas una de esas personas es el quinto maestro de la orden dominicana que vivió hacia mediados del siglo XIII y que se llama Humberto Romanis Humberto Romanis dice que lo más difícil traducido al lenguaje nuestro él escribe obviamente en el siglo XIII él dice que lo más difícil es trabajar con convicción por una idea que a uno no se le ocurrió él dice que eso es extremadamente difícil y él dice que la perfección del voto de obediencia que tenemos nosotros los religiosos la perfección del voto de obediencia está en esa frase que acabo de decir trabajar con convicción por una idea que a mí no se me ocurrió y añade todavía más y que tal vez no me convence del todo eso es lo que llamamos aquí trabajar para otros pero si lo piensas bien es la única manera de ser equipo imagínate que va un barco por ejemplo un barco militar un barco de guerra entonces el capitán dice 12 grados a estribor y el piloto dice ¿por qué 12? ¿por qué no 11? ¿por qué no 15? yo creo que 15 sería lo propio 15 sí 12 no le veo sentido no creo no creo que sea por ahí realmente eso eso no va para ninguna parte realmente este capitán no sé no sé creo que le regalaron el título serían las influencias y mientras tanto no mueve el timón claro porque él quiere que sean sus 15 grados no sus 12 grados toda institución requiere finalmente un timón y las decisiones ciertamente se pueden y se deben consultar precisamente este hombre que les cuento Humberto de Romanis Humberto de Romanis cuenta eso él dice hay que procurar siempre buscar el consenso no la mayoría de votación por votación sino el consenso o sea hay que procurar que haya acuerdo entre todos pero no siempre se va a lograr acuerdo perfecto entre todos entonces puede llegar perfectamente el momento en el que mi capitán dice 12 y yo digo no hombre no 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 mire hubiéramos aprovechado mejor la corriente del golfo por tomando 15 este tipo pero ese es el momento en el que es necesario trabajar para otros trabajar para otros es entrar en el proyecto de otro como fue la frase que escribimos que ya no me va a salir tan bonita la traducción libre que hacemos de la frase de Humberto de Romanis en el siglo 13 como dice y que tal vez no me convence del todo eso es lo más difícil que hay en esta vida ahora cuando uno es religioso a uno lo educan desde el principio en eso entonces imagínense yo hice mi noviciado yo empecé mi noviciado a qué edad empecé yo mi noviciado 19 años un poquito más 19 años y medio un poco más uno a esas edades o sea yo digo de 19 años para abajo qué se puede esperar bueno entonces yo tenía 19 19 años y tanto y desde esa edad tierna desde esa tierna edad yo estoy oyendo este lenguaje o sea nosotros en las comunidades religiosas nos entrenan para esto pero típicamente un laico no está entrenado para eso típicamente el laico está entrenado para esto me convence le meto la ficha esto no me convence suerte suerte que les vaya bien yo pues gracias a Dios ya tenía comprado un toldo abriré mi propio chuzo haré mi propio proyecto entonces el religioso el sacerdote sobre todo el religioso más incluso que los sacerdotes diosesanos me refiero es que a nosotros nos dan mucho entrenamiento en esto o sea si uno no es mejor es porque no quiere eso es así porque es mucho el entrenamiento que uno le dan en términos de obediencia en todo sentido ustedes saben que la mayor parte de mis la mayor parte no todos los lugares a donde yo he tenido que vivir mis etapas de formación todos fueron por obediencia el día que yo tenía mi maravilloso proyecto de evangelización en Villavicencio apareció el provincial para decirme no necesitamos que hagas un doctorado en Europa pero como Nelson Medina había recibido entrenamiento desde la tierna edad de los 19 años para ser obediente pues si señor aquí están los papelitos que logré resumir estas son las actas de nuestras reuniones y bueno entonces voy a sacar visa y me voy para Europa eso es obediencia el laico no está entrenado para eso y hay otra dificultad que tiene el laico típico y es que a él mismo le toca llevar un barquito que se llama su hogar y entonces es muy complicada la parte esta de obediencia es muy complicada porque la persona siente no eso entra en colisión con otros intereses míos un día habrá que escribir o hablar mucho más y con mayor profundidad y seriedad sobre el tema de la obediencia en los laicos pero lo que sí es verdad es que sin algún modo de obediencia no es posible avanzar el barco no puede avanzar si este quiere 12 grados estribor y el otro quiere 5 grados hacia el norte o hacia el sur eso no va a funcionar eso no va a funcionar y hay otra cosa que hay que tener en cuenta si cada uno va simplemente haciendo su proyecto su chalupa nunca va a haber barco o sea la única manera de que haya barco es que uno renuncie una parte a una parte de sus sueños no tienes que renunciar a todo porque no eres religioso y ni siquiera en las comunidades religiosas hoy se pide ese tipo de obediencia así extrema dramática terrible nada pero aunque no eres religioso si es si es conveniente eso es decir como comentaba un tío mío que estuvo en el ejército 120 chalupas no reemplazan a un portaaviones hay batallas de la iglesia que requieren portaaviones 120 son muy poquitas 1200 o 5000 chalupas 5000 chalupas 5000 barquitos no reemplazan a un portaaviones pero la única manera de tener portaaviones es trabajar en eso aprender a trabajar para otros eso significa que no todo me va a convencer perfectamente no todo me va a convencer perfectamente por supuesto el laico siempre tiene la posibilidad de decir mire muy bonita la charla estuvo bueno el tinto pero cualquier cosa cualquier cosa me llaman siempre puede irse el cristiano maduro finalmente ha encontrado un lugar una manera de vivir su fe de la que no quiere irse es decir finalmente adquiere un compromiso de vida de eso hemos hablado muchas veces nosotros un compromiso de vida es el momento en el que dice yo no quiero ser una de las cinco mil chalupas yo quiero ser parte del portaaviones pero resulta que si estoy en el portaaviones tal vez no voy a ser el capitán resulta que tal vez me van a mandar al cuarto de máquinas bueno prefiero ser oficial del cuarto de máquinas que ser gran general de mi chalupita pero es una decisión que cada uno tiene que tomar y nadie puede tomarla por otro sobre todo con el laico nadie puede tomarla por otro cada persona tiene que ir descubriendo a su propio ritmo y hay mucha gente que llega a esa conclusión y dice si yo puedo sacar mi chalupa y está bien o sea está bien ok y nadie te va a decir que no y estás haciendo bien y todo eso pero pregúntale mucho al señor si eso es lo que el señor quiere porque tal vez el señor quiere que tú seas parte de un proyecto más grande pero para ser parte de un proyecto más grande no puedes reclamar que todas las ideas te convenzan que todas las ideas te gusten no va a funcionar así eso no es fácil por eso le digo que ese es el doctorado ahora vamos con el postdoctorado el postdoctorado es que todo esto se vive en unión con la cruz en penitencia en penitencia significa muchas veces sin reconocimiento sin aplauso sin agradecimiento y que cada sufrimiento uno lo vaya uniendo más y más con el señor la frase favorita del cristiano maduro sea religioso sacerdote o laico la frase favorita es por tu amor jesús porque te amo porque te amo por amor a ti entonces lleva una vida crucificada y ha habido laicos así si señor claro y hasta mártires segundo semestre del postdoctorado humildad no busca aplauso no busca reconocimiento no busca prestigio desconfía de su propia valoración de las cosas humildad la expresión asap o asap se utiliza en inglés para decir as soon as possible o sea cuanto antes pero esta vez asap no significa eso asap está ahí en español asap quiere decir con amor con servicio con alegría y con paz no la s perdón dije servicio no no es servicio es sencillez perdón es amor sencillez alegría y paz si ustedes miran los criterios de discernimiento de varios autores incluidos algunos jesuitas las señales típicas de un buen discernimiento son esas que la persona tiene amor sencillez alegría y paz entonces el cristiano maduro vive todo esto que hemos dicho y lo vive con amor con sencillez sin aspavientos sin ostentación lo vive con alegría y lo vive con una profunda paz gloria al padre al hijo y al espíritu santo por el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén